Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Henry Arrieta y quiero agradecerles por estar viendo los videos. Quiero contarles un poquitito cómo es que yo empecé con el saxofón. Bueno, yo primero quise aprender a tocar el piano, por eso siempre tengo aquí el piano en mis presentaciones. Ese es el piano mío. Siempre, siempre quise aprender a tocar piano. Estuve estudiando piano, no sé, como tres, cuatro años, algo así. Pero, pues, no seguí, no avancé, como que me estanqué en una parte ahí. Y entonces decidí, pues, agarrar la flauta. Me sentía más cómodo con la flauta dulce. Y después de que pasé muchos años tocando flauta, quise asumir otro reto, que es con el saxofón. Y, pues, ahí llevo como tres años y resto casi cuatro tocando ahí, aprendiendo. Me falta mucho todavía. Un montón, un montón me falta todavía. Pero a lo poquito que sé, pues, he decidido utilizarlo para seguir creciendo. Yo, todo el primer año que tuve el saxofón no tocaba en público. Me practicaba mucho en la casa y yo tenía en mi cabeza siempre la idea de que hasta que yo toque bien, yo voy a tocar en público. Hasta que domine, digamos, las escalas y todo eso. Esa era la idea que yo tenía. Pero después, viendo otro saxofonista que tocaba en público y de repente, pues, yo sabía más. Y él sí lo hacía en público. Entonces, yo dije que... Bueno, que yo estaba equivocado en mi pensamiento. Porque imagínese, cuando iba a tocar... Si hoy yo me siento igual, que me falta un montón. O sea, hoy tampoco estaría tocando. Entonces, ahí fue cuando empecé a exponerme. Después de un año de estar practicando. Y esa exposición, pues, ha hecho también que uno... Se exija uno mismo más, ¿verdad? Que uno vaya creciendo y creciendo. Así que... Bueno, yo grabo aquí los videos en la sala de mi casa. Yo no tengo un estudio de grabación. Yo corro los muebles. Y ahí me acomodo en un rinconcito de la sala. Con lo poquito que sé de... Wow, que me han enseñado de... De... De audio. Pues ahí tengo una mixer. ¿Verdad? Y tengo un micrófono aquí. Tengo un trípode ahí para poner la cámara. Que yo grabo con la cámara del celular igual. Eh... Pues ahí... Ahí vamos. Ahí vamos creciendo. Y bueno, también siempre aprovecho para... Animar a alguna persona que de repente le gustaría aprender a tocar un instrumento. Y siempre ese ha sido su deseo. Hay mucha gente que... Que le gusta el violín. Que le gusta la guitarra. El piano. Eh... Inclusive también el saxofón. Eh... Yo les digo que lo hagan. Es dar el primer paso. Eh... Conseguir el instrumento. Matricularse en las clases. O buscar una persona que le pueda ir ayudando. Y uno va a ir aprendiendo ahí. Uno va a ir... Eh... Aprendiendo, aprendiendo. Conforme va practicando. Conforme sigue estudiando. ¿Verdad? Y... Bueno, la música... La música es demasiado, demasiado. Muy, muy, muy bonita. Eh... A mi me fascina mucho. Yo paso practicando... Pues horas. Las horas se me van. Se me van. No me doy cuenta. Así que... Pues... Muchas gracias. Como les dije al principio. Por... Ver... Los videos. Y pues también les... Les... Pido que... Si tienen a bien. Pues también puedan compartir. Para que más personas se puedan ver. Eh... Bendecidas a través de la música. Así que... Muchas gracias. Una vez más. Y pasen buenas tardes. Hasta luego. Pues... ...